Agacha todo para la divinadica, venga, 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 mi hermano. Nada, de esto esperamos poco. Ahí va, ahí va. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos ya. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos! 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 Que súperen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jandri! ¡Vamos! ¡Que le dan la vuelta a Segovia! ¡Vamos, Jandri! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!